Llegó el deporte a Noticias Capital con Carlos Meléndez. Carlos, casi que no lo logra anoche en el Campín Santa Fe. El golecito llegó en el último minuto, pero bienvenido. Claro que sí, Omaira, porque era fundamental ganar como local para dentro de ocho días ir a pelear la opción de llegar a la semifinal de la Copa Libertadores. Ventaja mínima, pero vale. Pero funciona, claro que sí. Bueno, señoras y señores, muy buenas tardes. Aquí están los deportes en Noticias Capital y efectivamente Independiente Santa Fe logró ganar en el último suspiro y sigue, mantiene viva la posibilidad de disputar una vez más las semifinales de la Copa Libertadores de América. El rojo bogotano y el rojo de Porto Alegre abrieron la segunda serie de los cuartos de final de esta edición de la Copa Libertadores en el Campín con 90 minutos favorables a los anfitriones. Lo importante, como dije ahí yo, era ganar. Después lo segundo era tratar de mantener el arco en cero. Vimos un solo equipo en la cancha, con todo respeto digo. La ansiedad que provoca tener el apoyo absoluto de los espectadores retrasó la reacción roja y puso en contra los palos de la portería norte del estadio del Campín. Tuvimos para ser el primero antes que hagamos al final. Tuvimos algunas chances ahí, pero lo bueno del equipo es que no se desesperó. Pero Santa Fe ha sido fuerte en casa y en el juego aéreo. Los dos se combinaron para darle la ventaja en la serie a los rojos capitalinos cuando el árbitro ya pensaba en pitar el final del partido. Son mucho fuertes en la bola parada, en los escantillos, en las bolas. Y yo pensaba con la entrada de ellos, ficar un poco más, con un time más alto, más en la hora de defender, pero acabamos tomando igual. A veces vos te imaginas cosas o piensas y acontecen otras. Siempre tuvimos el control de la pelota y cuando llegaron ellos fue siempre por errores nuestros. Creo que hubiera sido muy injusto no haber marcado. Ahora la mente se trasladará a Porto Alegre. El resultado te hace ir a Brasil en puntica de pie, como dicen. Entonces creo que Santa Fe allá tiene que hacer un partido inteligente, hacer lo que hace Santa Fe siempre. Santa Fe tendrá siete días para buscar cómo mantener la ventaja que le permita su tercera semifinal en la historia de la Copa Libertadores.